Una de las medidas preventivas para contener el COVID-19 es la correcta higiene de manos. Por ello, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invita a la población tlaxcalteca a adoptar este buen hábito. La Coordinadora de Enfermería de la Unidad de Medicina Familiar de Tizatlán, Noemí Lima, señaló que brindan capacitaciones para un correcto lavado. Constantemente estamos dando la capacitación sobre el lavado de manos, no solamente por esta temporada, sino por todas, para evitar todas las enfermedades que podemos hacer al contacto de la piel con otra persona, al utilizar su unidad de transporte, al utilizar cualquier superficie que pueda estar contaminada. En tanto, Jennifer Juárez, enfermera del Issste, explica que un buen lavado de manos debe durar por lo menos 60 segundos, según la norma oficial mexicana 045 de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los pasos que debe seguir. Paso 1. Abrimos el grifo y nos mojamos las manos. Cerramos el grifo, colocamos jabón y hacemos el procedimiento. Vamos a frotar las palmas de las manos hasta generar espuma. Vamos a tallar el dorso de las manos entrelazando dedos. Posteriormente, las palmas de las manos entrelazando dedos. Vamos a limpiar los nudillos. Y ahora, de manera circular, vamos a frotar el pulgar. Posteriormente, las puntas de los dedos, de manera circular también. Y abrimos el grifo y enjuagamos perfectamente nuestras manos. Noemi Lima recomienda llevar consigo gel antibacterial superior al 70% de alcohol, ya que al estar en contacto con superficies contaminadas, como celulares, mesas, perillas o teclados, es necesario volver a desinfectarse las manos. Agregó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mantiene estas medidas de higiene. Desde el ingreso, están aplicándose gel antibacterial al entrar a la clínica y al salir de la clínica. Y en cada consultorio estamos aplicando gel igual, por la misma técnica. Nosotros estamos ocupando cubrebocas para no contagiar a nadie. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.